Música Bueno mi gente, aquí les voy a enseñar como llegar al puente de la mesa, vía foto de la Florida Música Y aquí comenzamos nuestra travesía aquí en Don Alberto Y bueno y aquí vamos para el río de la mesa Y aquí estamos pasando por la cárcel de Valle de Paro, más conocido como La Tramacúa Y aquí vamos en el camino, el rey Guajiro picándola allá, 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 picándola, picándola, picándola Y el señor allá, meando allá, busqué guayos, busqué guayos, busqué guayos, busqué guayos, señor Aquí como íbamos cansados nos pusimos a recorrer un rato en el camino viendo la naturaleza Y mira con la que va a salir este guajiro, a correr con la bicicleta Él va a llevar la bicicleta y él va corriendo allá, allá va el guajiro, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Este man es un locario Por eso es que su mamá no lo quiere Aquí estamos, el chamo, el chamo Aquí cogimos a un indigente de la calle El bebé Aquí están las chiqui babies Si eres chamo y te sientes mal, recuerda que Maduro te ama Te ama Te amo, Maduro Y se me olvidó decirle muchachos, aquí encontramos este hermoso lugar, descansamos, comimos algo Y nuevamente tiramos rumbo a la mesa Vamos para la mesa Bueno, aquí nos paramos Chico, qué valleta Se baró él Aquí están los paladitos que nos ayudaron Aquí se baró Estamos en la chiquitube Se baró el viejo guaje Como pudieron observar, mi amigo se espichó Y tocó esperarlo Y aquí el guajiro se le salió la cabeza Este man se salió al lado Y aquí íbamos tirando pedal Vamos a la mesa El perrito Mira esta hermosa virgen Como la música llamé Cuanchorron me regaló la virgen Me regaló la virgen del Carmen Y ya vamos para el pozo Y aquí tienen que darle derecho Ahí te ves esa hermosa iglesia que tiene la mesa Tiene que darle derecho No tiene que cruzar para ningún lado Derecho No le mostré esa parte Tiene que darle derecho para el pozo Ya estamos casi cerca del pozo El pozo de la Florida Y aquí íbamos emocionados Tirando pedal y íbamos emocionados A bañar en ese pozo Y aquí nos encontramos Este hermoso burrito aquí Con mi burrito sabanera Voy camino a bailar Y aquí Ya llegamos al pozo de la Florida Ya íbamos rumbo a bañarme Y aquí voy a cortarle Porque me toca bajarme ya Por aquí es la rutina Vamos Vamos a bañarme en la Florida Y aquí puedes observar Esta hermosa naturaleza Que nos trae la mesa Mira toda esta hermosura que hay ahí Dios mío Vamos a este Valle del Parí Y el Cesar también Mira aquí este río hermoso Aquí se llama el pozo del amor Este es el futuro Este es el pozo del amor Y aquí vamos para el pozo de la Florida Ya No íbamos a llegar todavía Y aquí vamos en camino Yo estiré un bicicleta Que no podía Aquí ya del cansancio No es así Un largo camino Y vamos rumbo para el pozo A bañarnos Y aquí estamos Que llegamos al pozo Y aquí llegamos Y aquí llegamos Al pozo Aquí llegamos al pozo ¿Y cuál es el que? Y aquí nos estábamos bañando ya Y el otro haciendo que Estos son amores Ya disfruten esta hermosa naturaleza Y disfruten Aquí lo dejo con este hermoso video Y espero que armes Tu parche de amigos Con tu novia Con tu amante Con el que tú quieras Y disfruta de este hermoso río De esta hermosa pradera De esta hermosa naturaleza Vas a pasar chévere aquí Y bueno Y bueno Espero que te haya gustado este hermoso video Y le de like al video Mira como peló el pozo Espero que te guste este parche de video Y chau Chau Chau